Hola y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a CryptoSystems, el canal donde estamos aprendiendo, nos estamos educando, estamos viendo cómo nos hace falta una salida, una salida y Bitcoin es esta la salida. Ahora la pregunta es, para muchos de vosotros, la salida de qué? Tenemos que, o pienso yo, que para entender cómo funciona Bitcoin o cuál es el valor de Bitcoin, tenemos que aprender cuál es el problema, tenemos que ver cuál es el problema. Porque si solamente hablamos de una cosa sin tener en cuenta cuál es el problema, no entendemos el valor o la solución que quiere arreglar este fenómeno, esta moneda virtual de la que hablamos aquí, que es Bitcoin. Así que hoy es domingo, no tenemos muchas cosas en el mundo cripto, eventos muy especiales y vamos a educarnos un poquito más sobre Bitcoin, cuál es el problema, cómo Bitcoin puede resolver este problema, cómo nos están robando. Y vamos a ver al final unos gráficos, unos gráficos de Bitcoin, donde vemos que cuanto más hemos estado, y hemos estado, es el mercado bajista más largo que hemos tenido hasta ahora. Cuanto más estamos en un mercado bajista, más explosiva la subida que nos espera después, o más larga, y cuanto más larga, pues también más altos los precios. Vamos a hablar sobre todo eso, más noticias, tenemos unas predicciones de precios también al final con estos gráficos. Quedarse hasta el final, hay información bastante buena, entretenida, darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más y más gente que entiendan el problema que existe en el mundo. Por lo tanto, si entendemos el problema, yo creo que es mucho más fácil entender Bitcoin, porque hablamos tanto sobre Bitcoin aquí. Así que vamos a empezar. Empezamos con el precio Bitcoin, como siempre, 65.509, un poquito de bajada desde ayer, 0,4%, 2.643 en Ethereum, 1,2% de bajada desde ayer. Todo el mercado ha bajado 1,6% a 2,399 millones y el dominio de Bitcoin ha subido a 54. Estábamos ayer en 53.8 o algo así. Vemos aquí las nuevas alternativas que han bajado bastante. No sabemos por qué. Han tenido mucha subida estos días, han subido mucho y posiblemente una pequeña corrección, porque el gráfico de Bitcoin tampoco está tan mal. Ayer cerramos en verde, hoy sí que estamos en rojo, pero bueno, tampoco es que hemos bajado tanto para que todas las monedas alternativas se vean tan bajón. Pero bueno, son los mercados y hay que cogerlos tal y como son. A ver cómo cerramos hoy y mañana empezamos otra semana. En un par de días llegamos al October, como lo llamamos aquí, y a ver qué desempeño nos está dando. Pero bueno, vamos a educarnos un poquito más. Vamos a ver cuál es el problema que tenemos hoy en día. Y según Fred Kruger, que es este oponente, está a favor de este modelo de poder de Bitcoin. Y al final en estos gráficos vamos a hablar un poquito más sobre este modelo, que tenemos ahí algún gráfico. Y nos dice lo siguiente, básicamente todos los que estamos vivos hoy en día nacimos en este mundo de infinita degradación del dinero fiduciario. Los mayores como yo fuimos testigos de una versión de este fenómeno en los años 1970, pero está volviendo en una variante, pero está volviendo en una nueva variante desde 2008. O sea, toda esta degradación del dinero la vivió él en 1970, pero desde 2008 tenemos una nueva variante. El mundo no siempre fue así, bajo el patrón oro, el dólar mantuvo su valor durante 150 años. Bajo los Medici, el florín de oro se mantuvo estable durante varias veces en ese tiempo. Esta es simplemente una fase extraña y transitoria de la historia humana, en la que todos somos esclavos de la impresión de dinero y de la deuda. Bitcoin es, por supuesto, la salida. De ahí el título de este vídeo, Bitcoin es la salida. ¿La salida qué? La salida de la deuda que los gobiernos y los bancos centrales nos están imponiendo directamente sin preguntarnos. Están imprimiendo dinero sin que nosotros hayamos votado por ello, con la premisa de que ya la pagaremos nosotros, con nuestros impuestos y nuestros hijos más adelante. Cosa que no va a pasar. Y bueno, quería hablar sobre esto, porque acabo de terminar un libro que se llama El triunfo del dinero. Y este es un libro un poquito coñazo, la verdad. No os voy a decir la mentira. Es mucha historia, muchos números, muchos... Bueno, desde cómo... Es muy... Es bueno, ¿no? Porque aprendes cosas, pero es muy de números, ¿no? Muy... Mucha historia, ¿no? Pero bueno, sí que aprendes cosas de cómo el dinero empezó a funcionar, cómo ayudó a la humanidad, cómo prosperamos gracias al dinero esta tecnología, cómo cambió durante siglos y siglos y siglos. Y justamente en este libro, pues aprendí, o vemos en este libro, que los Medici fueron ahí en... De los primeros que empezaron a crear la banca, ¿no? O los primeros que empezaron a dar préstamos a la gente, ¿no? Y se llaman bancos ahora mismo, o seguimos llamando los bancos, porque antiguamente ejercían su negocio en un banco, en bancos, en una... Al lado del ayuntamiento de... No me acuerdo de qué ciudad hay en Italia. En bancos o detrás, ¿no? Eran como algo... No era algo como muy bien visto, ¿no? Prestar dinero a quien hacía falta y cobrar intereses. Era como algo sucio, ¿no? Pero de ahí, pues, ha tenido mucha influencia, ¿no? Coger préstamo para montar un negocio y luego pagarlo de vuelta con intereses, ¿no? Así es como se han desarrollado varios negocios y países y gobiernos que se han financiado, para decirlo así. O sea que la banca no es algo malo, ¿no? Al fin y al cabo. Lo malo es lo que hacen ellos, porque han evolucionado, perdona, a trabajar con dinero que ellos pueden imprimir de la nada sin tener ninguna reserva. Ellos, por lo menos ellos sí que tenían esta reserva y trabajaban con el florín de oro, ¿no? Que dice que se mantuvo estable durante varias veces en ese tiempo, ¿no? Porque no podían crear más de lo que... O prestaban lo que tenían y punto. No podían crear dinero de la nada así como así, ¿no? Pero bueno, muy interesante eso de que los bancos se llaman así desde ese entonces, desde el siglo XV, algo así. Cuando estos Medici estaban empezando con este negocio en Italia y trabajaban realmente en un banco. Todos los días iban en un banco y ahí pues tenían su negocio, ¿no? Así que ahí tenemos un poquito de historia monetaria. Y aquí tenemos a Robert FK Jr., ¿no? Si no creemos a Frey Kruger, que también tiene su edad, sabe cómo funcionó y funciona el dinero, ¿no? Aquí tenemos a RFK Jr., que sí, también un hombre bastante mayor, ha vivido su vida. Es de una familia bastante respetada ahí en los Estados Unidos, ¿no? Estos políticos y fue... de su familia fueron, creo que su tío, ¿no? Su tío fue Kennedy, ¿no? Que fue asesinado, ¿no? Y algo sabrá, algo sabrá de cómo funciona el mundo, cómo funcionan los bancos, etc, etc. Entonces vamos a leer un poquito de lo que nos dice en este pequeño discurso, ¿no? Ahora por la presidencia, ¿no? Y nos dice lo siguiente. Bueno, primero tenemos esto, que acaba de exponer la Reserva Federal, ¿no? Y nos dice lo siguiente. Opera, la Reserva Federal, ¿no? Opera en nombre de unos pocos bancos de Wall Street y su función es actuar como una bomba. Literalmente está extrañendo la riqueza y el capital de la clase media estadounidense. Oremos por la seguridad, porque los banqueros tienen... por su seguridad, porque los banqueros tienen una larga historia de eliminar a cualquiera que haga sonar la alarma sobre lo que han estado haciendo durante cientos de años. Acabar con la FED, ¿no? Aquí hablas sobre la Reserva Federal, pero yo diría que cualquier banco central es igual. El Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, el de China, etcétera, etcétera. Todos trabajan para unos cuantos que se están... que se están beneficiando de ese sistema y no somos nosotros, ¿no? Es una bomba. Una bomba, no bomba que explota, una bomba que está succionando, ¿no? Una bomba que está succionando la riqueza de la clase media... Bueno, no solo de la clase media, de todos, ¿no? De la clase pobre, porque todos pagan impuestos al fin y al cabo. Y todo lo que pagamos impuestos, pues ahí van a estas deudas que están creando ellos, ¿no? Y eso no solo pasa en los Estados Unidos. Tenemos aquí este país, Zimbabue, ¿no? Que pierde el 40% del valor de la moneda respaldada por oro. Yo no sabía, ni siquiera sabía que han hecho una moneda respaldada por oro en Zimbabue, ¿sí? Y ese es el país africano donde los que hablamos mucho sobre historia monetaria sabemos que han sacado estos billetes de trillones estadounidenses, estadounidenses en este lenguaje de ellos, trillones de dólares, billetes. No tanto han empezado a imprimir y han devaluado que habían billetes de trillones de dólares, ¿no? ¿Y qué pasa con esta moneda? Que ha caído y se debe a un aumento en la demanda del dólar estadounidense, que también es de curso legal. Entonces se ve que ahí trabajan con esta moneda respaldada por oro, nueva, y el dólar americano. Bueno, el ZIG, que significa Zimbabue Gold, oro, se lanzó hace más de seis meses y es la sexta moneda del país en 25 años. O sea, en 25 años han cambiado seis veces de moneda y todas han colapsado, ¿no? Si cambias una a otra es que la anterior ha colapsado, ¿no? Sobre el papel, el ZIG había mantenido en gran medida su valor desde el lanzamiento, pero en el mercado negro, donde la mayoría de las empresas aseguran los dólares estadounidenses, tienen un valor más que reducido a la mitad. Los zimbabuenses tienen una desconfianza histórica del Banco Central que se remonta a 2008, cuando imprimía billetes, ahí llegamos, de 10 trillones de dólares de Zimbabue, mientras que la inflación se había quedado sin control. Ahora, ¿cómo podemos leer todo esto? Una moneda respaldada por oro que tampoco tiene adopción. La gente no se fía en el gobierno, al fin y al cabo. Da igual si una moneda está respaldada por oro, si está creada por un gobierno que la gente ya no tiene confianza en ese gobierno. Prefiere el dólar estadounidense, ¿no? Y de ahí tenemos la teoría de muchos economistas que el dólar, muchas veces hablamos de la desdolarización, y estos economistas dicen que no va a pasar, o por lo menos no en tan corto plazo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, aparte de los Estados Unidos, todos estos pequeños países, como vemos Zimbabue en este caso, respaldan su riqueza en el dólar estadounidense. Aunque su gobierno venga con una moneda respaldada por oro, les da igual, ¿no? Como vemos en este caso. No tienen confianza en él, en su propio gobierno, que hace casi 10 años, ¿no? 15 años, han llegado a tener billetes de 10 trillones, ¿no? Así que se fían más del dólar, que también es una moneda controlada, pero no por su gobierno, por otro gobierno, ¿no? Que más tarde o más temprano yo pienso que vamos a llegar ahí también, pero no tan pronto, como muchas veces hablamos aquí, la desdolarización, por la gran acogida que tiene el dólar estadounidense en otros países, donde hay menos desconfianza en esos gobiernos, o sea, confían más en el gobierno de los Estados Unidos que en su propio gobierno. Así que da igual esta moneda de oro. Y ahí es donde entra Briggs también, que supuestamente quieren hacer su propia moneda respaldada por oro. Vamos a ver qué confianza va a tener esa moneda para una adopción más global, ¿no? En contra del dólar. Pero bueno, eso es bueno para nosotros, porque sabemos cómo funciona todo esto. Cuanto más podemos alargar la vida del dólar estadounidense y pasar por estos ciclos y poder aprovecharnos nosotros también de ello, pues mira, mejor. Porque si esto de golpe se va al traste, pues ya no sabemos o salimos fuera de estos ciclos que ya conocemos cómo funcionan, ¿no? Y será más complicado aprovecharnos de ello. Pero bueno, ahí tenemos, no lo sabía, una moneda respaldada por oro en Zimbabue que pierde el 40% en frente al dólar, porque se está utilizando más el dólar que esta moneda, porque no se fían de su propio gobierno que les han metido en la hiperinflación en 2008 imprimiendo este billete, ¿no? Ahí tenéis el problema que tenemos. El problema de desconfianza. Y más tarde o más temprano va a pasar con el dólar también. La gente ya no va a confiar en el gobierno de los Estados Unidos que van a hacer un buen manejo de estos dólares y que no se van a hiperinflacionar. Entonces, ¿en qué nos refugiamos? En algo que no dependa de ningún gobierno, ¿no? Ahí os dejo a vosotros a elegir algo. En este canal he hablado mucho sobre Bitcoin, pero tenéis que tener algo que no dependa de ningún gobierno. Hasta 2008 hemos tenido el oro, como hemos hablado, ¿no? Los Medici. Hasta 1970 el dólar estaba respalado por oro. El oro no depende de ningún gobierno. Simplemente existe. Lo tienen que minar, etc. Pero ahora ya no vivimos en ese modelo. ¿Qué podemos tener fuera del alcance del gobierno? Fácil. Bitcoin, ¿no? Y aquí Balaji nos dice el objetivo de Bitcoin es impedir que el Estado drene lentamente tu riqueza. Bitcoin es más que dinero digital. Ahí tienes, ¿no? Creo que no hace falta más explicación a esta frase de Balaji después de lo que hemos hablado antes. Seguimos. Sale de la cárcel CZ de Binance. Hablamos de esto a finales del año pasado cuando lo han encarcelado. Dejó Binance. Supuestamente se sacrificó para el bienestar del exchange, para que el exchange siga funcionando. Y nos deja algunas palabras, ¿no? Bueno, buenos días. Qué rico sabe la comida. Y qué lujo poder tomar más de una pieza de fruta al día. Sé que algunos de ustedes pueden tener muchas preguntas. No tendré todas las respuestas. Dejarme relajarme un poco. Luego pensaré en los próximos pasos. Siempre hay más oportunidades en el futuro que en el pasado, ¿no? Esta es una buena frase. Quiero agradecer a todos por su apoyo. Significó mucho para mí y me mantuvo fuerte en los momentos más oscuros. Algunas actualizaciones, pensamientos rápidos. Jiggle Academy. Así ha ido bien y será una gran parte de mi vida durante los próximos años. De esto supimos en su día cuando entró a la cárcel que se retiró del exchange. Dijo que se va a orientar a la educación, ¿no? Entiendo educación, Bitcoin, cripto en general, posiblemente Blockchain, ¿no? Seguirá invirtiendo en tecnologías, tecnologías descentralizadas y de cadena de bloques, o sea, en Blockchain, criptomonedas. No solo Bitcoin, no dice Bitcoin, dice Blockchain. Inteligencia artificial y biotecnología, ¿no? Ahora nosotros estamos en lo mismo, ¿no? Cadenas de bloques, todos estos criptoproyectos y inteligencia artificial, pero dentro de cripto, ¿no? Biotecnología, entiendo yo que es fuera de cripto. Soy un inversor a largo plazo que se preocupa por el impacto, no por los retornos. También dedicaré más tiempo y fondos a obras benéficas y educativas. Tengo algunas ideas preliminares. Todavía estoy trabajando en mi libro. Creo que ya tengo dos tercios terminados. Escribir un libro es mucho más trabajo del que esperaba, pero lo terminaré. Y aquí esto es muy interesante. Dice que Binance parece estar bien sin que yo esté al volante, lo cual es excelente. El sueño de todo fundador. Mantente atento. Nos vemos en conferencias. Y he subrayado esto porque algún analista, ¿no? Cuando pone algún post, dice que nos esperan 2004 elecciones, subida, o sea, baja de tipos de interés, subida de liquidez, no sé qué, y que CZ, el 29, decían algo así, esta fecha sale de la prisión y es alcista para los mercados. Bueno, CZ ya no tiene nada que ver con cripto. Es una parte muy importante, ¿no? El creador de Binance, el exchange más grande del mundo, diría yo. Yo creo que está por encima de Coinbase también. Y dice que funciona bien, ¿no? Sin que él esté al mando. Y eso es muy bueno, ¿no? Esto, su proyecto y cripto en general, pues no, da igual que CZ haya salido o entrado en la cárcel, no ha afectado mucho los mercados. Binance va bien y cripto y Bitcoin parece que va bien, ¿no? Pero bueno, nos alegramos que ha salido de la cárcel y a ver de qué proyecto de educación tiene, ¿no? Bueno, estos gráficos. ¿Qué nos dicen estos gráficos? Históricamente, cuando Bitcoin cierra, septiembre en verde, los últimos tres meses del año se han visto ganancias aún mayores, ¿no? Si miramos aquí, en 2023 hemos tenido 3,91 y luego 28, luego 8 y luego 12% los próximos tres meses, ¿no? En 2016, más de lo mismo, 6%, luego 14, luego 5, luego 30, ¿no? Y en 2016, y aquí tenemos 2015, 2%, luego 33, luego 19, luego 13, ¿no? Ahora mismo estamos en 7%, que es más que ningún otro mes de septiembre hasta ahora, ¿no? Vamos a ver los próximos tres meses qué ganancias nos van a dar, ¿no? Esto por ahí, ¿qué más? El mayor o el más largo mercado bajista que hemos tenido, ¿no? Sobrevivimos al mercado bajista más largo, ahora queremos el mercado alcista más largo, ¿no? O sea, después de mirar aquí 386 días de mercado bajista, pues el empujón que tuvimos en 2016-17, ¿no? Luego tuvimos 204-37 aquí, ¿no? Porque aquí subimos bastante en 2019, luego lo que pasó en 2020, y luego la subida de finales 2020 y 2021. Y ahora estamos en 490, o hemos estado de mercado bajista, ¿no? Hemos salido de allí, pero según la estadística, después de mucho mercado bajista, tenemos un mercado alcista muy largo o muy explosivo, ¿no? Así que vamos a ver si se repite la historia, y más o menos es lo que nos dice este usuario, el plan C, ¿no? Que nos dice que el repunte apenas ha comenzado. Cuanto más tiempo tardemos en llegar cerca de la línea roja, más alto llegaremos. Así que paciencia, relájate y vamos a disfrutar de este mercado, las próximas ganancias que nos esperan, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Cuanto más tardamos a acercarnos a línea roja, ¿no? Con este mercado bajista que hemos tenido aquí, más explosivo o más podemos subir, ¿no? Y aquí tenemos predicción en torno a 2026 de 343.000 dólares en el precio de Bitcoin, ¿no? En este canal, ¿no? Canal de regresión del modelo de poder cuantil, no sabemos qué versión del Power Law este... Sabemos el Power Law, pero el cuantil, este Power Law, será alguna versión acomodada o con alguna modificación, ¿no? Según Plan C, ¿no? Bueno, 343.000 dólares para finales de 2025, ¿no? Vemos aquí, cada línea es justamente cuando cumple años, bueno, un año. O sea, aquí 2.000... 2012, 2013, 2014, 15... Sí, este es el 2014, aquí. Esto es 2018. Esto es 2022, ¿no? Entonces aquí el pico fue un poquito antes, aquí justamente casi en diciembre, ¿no? Justamente, digamos, al pasar de 17, 18. Y aquí el pico fue antes de 2014, ¿no? Pero las líneas son justamente cuando cambiamos de año, ¿no? Y sabemos que el pico hasta ahora ha sido un poquito antes de esta línea, así que... A finales de 2025, posiblemente en torno a 340.000 dólares, ¿no? Seguimos. Dos días para empezar en... Para empezar el uptober, ¿no? Y si la historia de nuevo se repite, vamos a tener esto, ¿no? Esto pasó en 2020. Cuando entramos en octubre, subida hacia arriba. Ahora estamos en 2024. Si la historia se repite, uptober va a ser, pues, un mes alcista, ¿no? Y posiblemente esto tengamos ahora en octubre, noviembre, diciembre... ¿Por qué no? He visto esto, ¿no? Una canción. No creo que me... No creo que me... Sanciones... Que me pongan una sanción en el vídeo porque no es una canción conocida. Es una hecha de... Entiendo yo, de este usuario, ¿no? Hace vídeos y música, ¿no? Y en este caso, un vídeo sobre Bitcoin, ¿no? Mirad. ¿Y tú sabes cuando el Dios de la candela vino, nadie de nosotros está preparado? Todo estaba tomando su dinero. Ahí tenemos. Aquí está. Hablamos un poquito sobre las velas de Dios que nos están esperando. Las velas... Esas... Una vela de Dios son velas de 10.000 en 10.000, ¿no? Y Samsung MOW está hablando de las velas de Omega. Las velas de Omega que supuestamente son de 100.000 en 100.000 dólares. Ahora, claro, no sé... ¿En qué tiempo? ¿En un gráfico semanal? ¿En un gráfico mensual? Pero bueno, aunque sean un gráfico mensual velas de más de 100.000 dólares no estarían mal. Pero bueno. Ahí tenemos, ¿no? Un poquito... Un poquito las velas de Dios que estamos esperando, ¿no? Bueno. Velas de 10.000 en 10.000 no es nada fuera de lo común. Vamos a ver si este final... Final de año vamos a tener alguna, por lo menos, ¿no? Bueno, comentarios. Africans, me gusta lo que impartes. Me alegro mucho. Gracias por comentar. Y suscríbete, porque más y más contenido de este vamos a compartir aquí. Este usuario que no tiene nombre nos dice que ya están aquí los loros que nos vamos a 4 millones de dólares en Bitcoin. Ja, ja, ja. Lo bueno es que yo estoy en corto. Perfecto. No puedo decir algo más... Otra cosa a este comentario que los que estáis en corto pongáis el dinero donde están vuestras palabras, ¿no? Y ojalá estés en corto. Porque vas a aprender una lección bastante importante estando en corto en un mercado alcista, ¿no? Te deseo suerte y bien hecho. ¿No? Es un mercado libre. Cada uno puede pensar lo que quiere, pero también tiene que actuar si está tan convencido de que Bitcoin no va a subir. Ponte en corto y pon el dinero apalancado ahí, ¿no? Y así incluso puedes ganar mucho dinero, ¿no? Nosotros somos alcistas, pensamos que Bitcoin va a subir, no nos apalancamos, simplemente compramos al contado y esperamos que el mercado venga a nosotros. Y por eso tenemos este portafolio de prueba que ayer hablamos sobre él, aportamos ahí y esperamos esas ganancias, ¿no? Así que vamos a poner dinero donde están nuestras palabras. Gracias por comentar. LD está presente apoyando al canal. Muchas gracias y un ánimo de José. Bueno, gracias a todos por comentar. Gracias por estar aquí, darle a like, compartir, suscribirse al canal. Vamos a llegar a más y más gente, ¿no? Con estos vídeos de educación, un poquito financiera, un poquito monetaria, para comprender el problema, lo que he dicho al principio. Hay que comprender el problema. El problema existe. No es una teoría que tenemos que posiblemente pase esto y posiblemente nos haga falta lo otro para salir de este problema. No. El problema existe. Está demostrado. Lo estamos explicando, ¿no? Y sabiendo este problema, tenemos que entender o buscar la solución, ¿no? Y entendiendo el problema, pues ya sabremos cuál es la solución y por qué Bitcoin puede desempeñar ese rol, ¿no? De la salida del sistema de engaño que vivimos, ¿no? Así que lo he dicho. Like, compartir, suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo y seguimos con el plan. Trabajar, ahorrar, invertir, repetir.